Esta pieza plantea los problemas con los que he venido trabajando a lo largo del tiempo, como son el espacio, fundamentalmente, la materia, la estructura, su configuración, sus procesos de resolución formal, resolución conceptual, porque parten de un hecho que he seguido hasta la actualidad, que es la noción de proceso. En este caso tenemos una obra que son dos elementos que están formados. Uno es un objeto encontrado, que es la chapa de hierro del lado izquierdo, y otro es un cuadro de formato rectangular, donde hay una sedimentación a través de distintas estratificaciones en el lado de la chapa encontrada, del hierro, que me llamó mucho la atención, ese recorte, esa escala, ese formato, pero después la interpretación que hago con la utilización de cierto cromatismo sombrío, con esa superficie parda encerada por la encáustica, trabajada con pigmento añadido y trabajada con soplete, con calor. Esa transformación que después se une al cuadro, al pequeño cuadro, pero donde este ya planteo el color, vivos colores, que son lo que aparece o por debajo de los que aparecen otros, con distintas intensidades, pero con una vibración cromática muy resolutiva. Existe también una búsqueda incesante, hasta la actualidad, en las tentativas combinatorias, en lo que suponen las amblas, los solapamientos, los entrecruzamientos de materias diferentes, etc. Así pasamos de una idea de una pintura a la que se le vienen a sumar objetos encontrados, elementos de desechos, como es en este caso el trozo de hierro, pero también trabajo con lo contrario. Yo siempre planteo una idea dual de contrarios, precisamente, tanto en los colores como en las formas, como en la manera de afrontar esa realidad, como es la utilización de las formas primarias puras abstractas de la geometría, que ineductiblemente conllevan una traslación atemporal entre la propia experiencia, la propia experimentación, el propio proceso y la razón. ¡Gracias! ¡Gracias!